¡Hm! ¡Casudomo! Más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Mauricio Agüero, que nos dice Es un hecho de que en alguna parte de la pelea, Belzebú va a sentir cariño por Tesla, y este despierte a Satanás como un power-up. Mi pregunta es, en dado caso que pierda a Tesla, ¿tú crees que por lo menos derrote a Satanás liberando así a Belzebú de su maldición? Saludos. Y bueno, como ya lo mencionaste, creo que todos tenemos la teoría de que Satanás será liberado en algún momento, por lo que sí o sí Tesla tendrá que enfrentarlo, y honestamente yo confío demasiado en él, sobre todo en el momento en el que descifre las bases de la magia. De hecho, me imagino que si la pelea no incluyera a Satanás, probablemente Nikola Tesla tendría la victoria prácticamente asegurada. Pero obviamente, el power-up de Satanás será muy complicado de manejar para Nikola Tesla, y a pesar de que pierda, yo pienso que sí, por lo menos tendría que liberar a Belzebú. Pero bueno, como todos ustedes ya lo sabrán, yo soy Team Tesla, y honestamente creo que Tesla también podría derrotar a Satanás, así dejando que Belzebú descanse en paz. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Ahora pasamos con la pregunta número 2, que es de Mateo Motoya Franco, y nos dice... Las preguntas serían, ¿Tesla evolucionará su armadura al pasar el tiempo del combate, ya que el nombre de su Volunt es Automata Beta? Y bueno, esta pregunta es bastante interesante, es algo que de hecho ya habíamos comentado anteriormente. Y si a mi parecer, el hecho de tener esa Ben, nos implica que en algún momento la armadura será mejorada. Sobre todo yo pienso que en este momento le falta a Tesla el conocimiento mágico. Es decir, una vez logre descifrar las bases de la magia, y como a la vez se comporta de alguna manera como un flujo de energía científica, Tesla será capaz de modificar su armadura para que ahora sí esté adaptada a combatir la magia. Honestamente, creo que esto es bastante factible, ya que como sabemos, la principal capacidad de la Valkiria de Tesla es crear lo que él imagine. Es decir, una vez que Tesla comprenda el funcionamiento de la magia, podrá modificar la armadura para que también pueda adaptarse a la misma. Por otro lado, también Mateo nos dice... La siguiente sería para el futuro, ¿Crees que el rey Leonidas se enfrente contra Odín? Y si es así, ¿Cuál crees que sería el ganador? Y bueno, creo que si han visto otros videos del canal, sin duda alguna saben que yo soy Team Leonidas, y sin duda alguna, si el rival es Odín, yo creo que el rey Leonidas saldría con la victoria sin ningún problema, no importa a qué dios se enfrente, yo seré Team Leonidas hasta el final. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta de Rafael Silva, que nos dice... Como ya se dijo que Hades no es el primer rey del infierno, ¿Crees que Belzebú se convierta en el rey si gana su pelea? ¿O lo sea Anubis si este llega a ser más fuerte que Belzebú? Honestamente, creo, como mencionas, en caso de que Belzebú obtenga la victoria, posiblemente él tome el trono del inframundo. Esto lo menciono número 1 porque puede que para aquel momento ya haya superado su maldición con Satanás, incluso tal vez pueda haber obtenido su poder, además de que el simbolismo de tomar la vacante de Hades se hace a mi parecer con ese bastón de cráneo que le pertenecía a Hades. Yo creo que ese es el principal símbolo con el cual Belzebú nos está diciendo que él va a tomar el trono del inframundo. Obviamente faltaría ver de lo que Anubis es capaz, pero aún así yo creo que de primera instancia, al menos al final de este combate, si obtiene la victoria, Belzebú se quedará como rey. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 4 que es de Pablo Vásquez y nos dice... Pokedrami pregunta sería la siguiente, ¿Crees que podría ser que veamos a Lilith o Los Ángeles o alguien cercano a ellos en las gradas viendo el combate de Belzebú apoyándolo o insultándolo? Y bueno, yo creo que lo más lógico sería que Lilith y el resto de Ángeles se encontraran en las gradas, ya que esto también ha ocurrido con otros dioses, es decir, a pesar de que estos hayan muerto, las almas de estos pueden presenciar el Ragnarok. La única razón por la cual tal vez estos no podrían aparecer es porque la misma maldición de Satanás haga que éste consuma sus almas. Honestamente sería completamente terrible, pero también en el momento en el que Satanás fuera destruido, posiblemente Lilith y Los Ángeles podrían reaparecer. La verdad es que cualquiera de estas dos posibilidades me gusta mucho, aunque honestamente el hecho de que sus almas hayan sido atrapadas por Satanás me gusta más. Y bueno, con respecto a cuál sería la actitud de las almas, yo creo que se dejó muy en claro que a pesar de su muerte, Lilith y Los Ángeles la habían aceptado con dignidad y sobre todo sin culpar en ningún momento a Belzebú, por lo que yo creo que si llegaran ahí simplemente serían un apoyo para él. Pero bueno, ahora sí continuamos con la pregunta 5, que es de Clayson Calderón y nos dice, Hola, espero que estés muy bien y mis preguntas son, muchas gracias. Número 1, ¿Cómo crees que será el pasado de Tesla? ¿Piensas que será más trágico que el de Belzebú? Y bueno, honestamente dudo mucho que sea posible. Yo pienso que Tesla también va a atravesar por un pasado lleno de soledad. Esto lo digo porque como ya se comentó, Belzebú y Tesla van a tener que ejercer cierta relación. Y es posible que la soledad sea algo que los una a final de cuentas. ¿Por qué podría ser Tesla tan solitario? Pues yo pienso que por el simple hecho de ser un genio. Sabemos que a veces los más grandes genios atraviesan problemas de soledad, por lo que esto podría ser muy bien aplicado a la historia de Tesla. Y como dije, a pesar de que tal vez sí podríamos tener alguna tragedia debido a que le robaron alguno de sus inventos o algo por el estilo, a final de cuentas dudo mucho que logre superar el nivel de tragedia a Belzebú, ya que lo que él sufrió es algo terrible. Me atrevo a decir que Belzebú tiene el pasado más triste de todos los que habíamos visto hasta el momento. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2 de Clayson que nos dice ¿Qué otros participantes del Ragnarok crees que aparezcan en el transcurso de la pelea? Ya que en cada pelea que se da del Ragnarok, siempre van apareciendo los luchadores, ya sea un dios o un humano. Y bueno, si tuviera que elegir alguno para ser presentado en esta batalla del lado de los dioses, yo creo que ya quiero ver a Anubis. Como ya lo mencionaron, el hecho de que Belzebú quiera el puesto como rey del inframundo sería una gran oportunidad para presentarnos a Anubis y saber lo que realmente está pensando con esta batalla. Por otro lado, por parte de los humanos, creo que también sería un buen momento para presentarnos a Rasputín. Sus artes oscuras habrían sido un duelo interesante contra Belzebú y puede ser que también Rasputín esté interesado en esta pelea, sobre todo para conocer el poder de este demonio. Así que la aparición de Rasputín y su diseño también me parecería bastante genial para esta pelea. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 6 que es de CD BrauluxLG y nos dice Hola Pokedra, yo tengo 3 preguntas para ustedes. ¡Excelente! Número 1. ¿Cómo creen que Belzebú obtuvo la maldición? Y bueno, esta pregunta la verdad se me hace excelente. Honestamente no tengo la menor idea. Supongo que es posible que Satanás en algún momento pudo haber sido derrotado y como último recurso tuvo que refugiar el resto de su alma o su alma herida en un dios puro como Belzebú. Esto posiblemente con el objetivo de ir recuperando su fuerza hasta el momento en el que pudiera liberarse. Esa es una de mis suposiciones. Algunos teorizan que tal vez el mismísimo Ha-Jun fue el que habría dañado tanto a Satanás como para que este tuviera que recurrir a lo que ya les menciono, es decir, tomar otro recipiente. Pero bueno, como ya lo dije, esto sería básicamente una teoría. Ahora pasamos con la pregunta número 2 de CD que nos dice ¿Crees que Tesla logre romper o descifrar la maldición en el transcurso de la pelea? Sin duda. Esto es lo que ya comentamos anteriormente. Yo creo que Tesla al comprender el funcionamiento lógico de la magia posteriormente también podrá comprender esta maldición y romperla. ¿Que va a ser fácil? Claro que no. Yo supongo que Tesla tendrá que arriesgar su vida para lograr romper esa maldición. Y ya veremos si en el transcurso obtiene la victoria o por otro lado se sacrifica para salvar a Belzebú. De cualquier manera yo estoy casi seguro que Tesla va a romper esa maldición. Y bueno, por último, CD nos dice ¿Qué dios y humano creen que sean los próximos en luchar? Si esto queda en un empate. Y bueno, creo que uno de los combates que más cantaban anteriormente es el de Okita Souji contra Loki aunque la batalla se va retrasando tanto que honestamente ya no estoy seguro. También Rasputin contra Anubi se me haría un combate bastante interesante, duelo de oscuridad. Pero bueno, estas son mis suposiciones más grandes para el noveno combate. Ahora continuamos con la pregunta número 7 que es de Infinity y nos dice Pokedrami pregunta es la siguiente ya que entre los que colaboraron para crear al automata está el que creó la bomba atómica así que es probable ver dos cosas o poder irradiar a Belzebú que veo menos probable o un dispositivo de autodestrucción ya que ese sería el mayor ataque de Tesla. ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de armas podría ser cada gran invento? Y bueno, la verdad es que creo que la idea de la bomba atómica es un recurso que sí o sí se tendrá que utilizar ya que en el mundo científico la bomba atómica es el arma más poderosa jamás creada. Es por eso que sería altamente representativa para la humanidad. Como tú lo mencionas, obviamente sería complicado usar este tipo de técnica como ataque directo por lo que sí cuadra más que sea una especie de último recurso. Es decir, cuando Nikola Tesla está a punto de morir y esté contra las cuerdas utilizaría la bomba atómica para inmolarse pero a la vez también llevarse a su rival. Creo que esta sería una de las técnicas más lógicas para realizar por parte de la humanidad y creo que si no presentan la bomba atómica de alguna manera sería un grave error, al menos a mi parecer. Pero bueno, ahora continuamos con Hugo Quintanilla que nos dice Y bueno, algo que ya comenté anteriormente es que me encantaría ver como Nikola Tesla use la radiación a su favor para afectar de manera interna y sin hacer contacto a Belzebú haciendo referencia a Marie Curie que se encontraba dentro de este grupo de científicos. De hecho, si hay una razón por la cual me interesa mucho leer Majo Tyson es precisamente porque Marie Curie saldrá a pelear en algún momento y me muero de ganas de ver su capacidad en combate por lo que de igual manera espero que Nikola Tesla pueda sacar a relucir esta cualidad por parte de ella. Obviamente me gustaría también que cada uno de los científicos aporte un arma especial para este automata y veamos como Nikola Tesla entrelaza todo para crear el arma definitiva. Pero bueno, todo esto se verá con el desarrollo del combate. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta de Quintaro que nos diste Quintaro o Quintoki contra qué dios peleará si tiene alguna posibilidad de ganar. Y bueno, la verdad es que esta pregunta se me hace interesante. De principio yo creí que Belzebú era el rival ideal para Quintaro pero ahora que Belzebú ha sido descartado para su rival honestamente estoy completamente a ciegas. Creo que Anubis tal vez por el aspecto demoníaco podría llegar a enfrentarlo aunque honestamente ya no estoy tan seguro. Tal vez un dios que busque venganza contra Buda al saber que Quintaro es amigo de Buda busca exterminarlo precisamente siendo en este aspecto lo que podría ser otra posibilidad. Pero bueno, ahora pasamos con la última pregunta que es de Franco Sánchez Limbert David y nos dice Buenas Pokedra mi pregunta es en caso de que Tesla gane ¿a quién le das las otras dos victorias? Y sabiendo cómo trabaja el autor uno de ellos tendría que ser japonés. Y bueno, si somos Team Tesla hay que empezar a pensar en positivo y si Tesla logra obtener la victoria obviamente como lo menciona solo quedarían dos victorias más para la humanidad obviamente una de ellas tendría que ser para Leonidas y creo que la siguiente podría darse la hojita a Souji y a mi parecer si Tesla saca la victoria esos dos serían mis candidatos para obtener la victoria para la humanidad pero ya veremos cómo se desarrolla este combate. Y bueno, ahora sí ya hemos terminado el video me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro Luis Macosta Ernesto Albornoz Eduardo Ramírez Misael Villanueva Lestad Almora Santiago de la Cruz Alcojo Gamers Alex Gamer Armos Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J. Daniel Alvarado y Soules Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.